Ah, mira, mira, esto se llama Ah, ese es el puto nombre de la... Ah, 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 ah Entro como Kimbo para que bese en el suelo Pa' follar su panorama, para dejarlo preñado Tú ya lo pavo, mis remordimientos no me cambian Porque algo peor que un loco es un loco que está drogado Ah, lávate puta guarra Esta mierda suena a tibia en tu cara Si me superas me tiro por un balcón Si me superas voy salido, bebido, soy un cabrón En la sombra, dile a esos raperos que nos nombran Que son inútiles como vaselina pa' monjas Soy el monje fumado del cuarto de... Eh, dile al rap de Coruña que nos la toma El día que me esfuercen el rap o repaso Por ahora un solo os gano de sobra, trincerado Yo respeto a los chavales que dan to' por esto Pero a no maricas que lo hacen pa' ganarse el puesto Hey yo, es loza La puta trinchera Dale, désela ahí Cuéteras ¿Cómo suena? Sueno con el estilo de aquel que se exige Escupiendo el iris frente a la KG Dime quién me corrige si les falta el level Si flojeas tendrás que pagar peaje No hay nada que os cobije, cabrones Esquivir yo fucking rude dando lecciones You don't know nothing, eh, pues como el resto Yo no peleo por el primer puesto Las cosas claras y sencillas Podéis comerme la polla Escupo rap de guerrilla Son muchas millas y cero medallas Estoy a corraja por rajar no dan la talla Lo de raper lo llevan entre comillas Licas quieren fans ensuciando esta cultura Escupo requiem pa' difuntos ha llegado tu hora ¡Miclear capullo! Cuéntaselo ahí Vamos pa' allá Échate el ancla Estamos de apalanque hasta las tantas Con dos cojones y cincuenta cañones por banda Espalda contra espalda Equilibrando la balanza Esperando a que vuelva el pasado con sus fantasmas Soy justo como el karma Hay más hijoputa que carman No pierdo las formas Filosofía de Kalmax Mis pulmones quieren más Has mi cabeza pide calma Si la gota colma será por mi culpa Voy a conseguir lo que quiero por mis pelotas Aunque Dios me oiga no me va a salvar la polla Me saco las castañas del fuego solito nota Sonamos a patada en tu nuca y de eso se trata Chorba Estamos en la mierda pero en forma Pienso en convertir el tiempo en dólar Sin norma, sin dogma Haya tú con lo que te conformas El asalto al parlamento será con armas Va fino, va fino Pero escuchar el grito de cueca Es que voy a grabar Es estimulante Ya, ya, ya Cuanto más grande más madera si te talan Lamiendo tanto grande no vas a llegar a nada contra 100 Agarra de mis huevos y sostén Que cuando me siento bien pasan cosas muy malas Ponte pinta labios que quiero pintar el suelo El sabio se calla y el tonto manda grito al cielo Oye guapa, preocúpate de lavarte las zapas Que la tele ya se encarga de hacerlo con tu cerebro Me encierro en mi jaula mirando al infierno Me jale el candado y ya estoy negro Dark Souls es estímulo, no deja los ridículos Y por eso no ha salido de dos medios Me cantan las farsas, cantan pura cova Mi rap es la escoba, remueve la mugre Los escucho y me cago de miedo Si cada vez que lo hago me aparece Freddy Krueger Porque me duermo, jose puta 2015, trinchera Estrenando la puta cabina